Contamos hoy con una presencia muy importante en nuestros estudios, Estela Caloni, reconocida periodista a nivel internacional, que trata precisamente temas que tienen que ver con política internacional. Es redactora de La Jornada de México, un prestigioso medio de México, precisamente. Y bueno, vamos a charlar un poco, Estela, gracias por acercarse hasta nuestros estudios. Vamos a charlar acerca de la situación de Libia, ¿no? Esta situación que se ha dado a partir de, bueno, de lo que terminó finalmente con el asesinato, la ejecución sumaria de Omar Gaddafi, ¿no? ¿Cómo está, Estela? Muy bien, muy bien de estar con ustedes también aquí en Santa Fe. Bueno, Libia, para aquellos que no lo saben, habría que aclararlo, ¿no? Es rica en recursos naturales. Muy rica, es decir, Libia tiene petróleo, no tiene una cantidad enorme de petróleo, pero tiene el petróleo más refinado de toda la región, el mejor petróleo, diríamos. Tiene un enorme acuífaro, quizás el más grande del mundo, de agua potable. Que Gaddafi con eso había hecho un río subterráneo por el medio del cual dio agua potable a todas las ciudades de Libia y un derriego para el desierto, para poder sembrar en el desierto. Es una obra monumental que hizo el río, el gran río, que se hizo por todas zonas desérticas y una obra muy cara, monumental. Libia es un país de solo 6 millones de habitantes, es decir, la mitad de la población de Buenos Aires, para que entendamos lo que significa que ese país haya sido bombardeado sistemáticamente todos los días durante casi 8 meses. Porque cuando uno no mide la densidad de población de un país, no puede imaginarse el daño que puede ocasionar un bombardeo llamado humanitario. Se hablaba que en nombre de salvar a los civiles, que era un bombardeo humanitario, no existe un bombardeo humanitario. Me interrumpo, Estela, porque estamos viendo imágenes en el plasma de, bueno, Gaddafi con distintos líderes. ¿Qué cambió que de un día para otro de sacarse fotos, Sarkozy, Angela Merkel, Obama, Berlusconi, Berlusconi, de un día para otro? Zapatero, el rey de España. Todos, todos, ¿no? Pasaron por ahí. Bueno, de un día para otro, un personaje pasó de ser un miembro de la comunidad internacional a ser un dictador. En un día, en 24 horas, porque esto se decidió muy rápidamente. Primero, esto corresponde a la etapa en que Gaddafi rompe el bloqueo que tenía de Estados Unidos y empieza a vender petróleo en euros a Europa. Entonces, se lo invita y se lo va convenciendo, porque hay también una historia que hay que conocer ese pueblo. Yo estuve, yo le entrevisté a Gaddafi en 1984 para el periodista de Buenos Aires, una entrevista tripartita para tres países de América Latina. Y conocí ese pueblo libio, un pueblo que salía del colonialismo en el año 69. Había mucha ingenuidad. Bueno, lo fueron convenciendo de que ya había sido aceptado en esta comunidad internacional y que pusiera los fondos del Estado libio en los bancos europeos. Bueno, así llegó la cifra clave, estuvo a fin del año pasado, 170 mil millones de dólares. ¿270 mil? ¿270 mil millones de dólares? Es casi cinco veces, un poco más de cinco veces las reservas argentinas. Ah, pero sí, absolutamente era una de las reservas más grandes. Y el país que la UNESCO había determinado en el año 2010 también, en su planteamiento sobre las situaciones regionales, que era el país con el mejor nivel de vida que existía en toda la región de Noráfrica y en toda África. Porque se había repartido bastante equitativamente la riqueza, es decir, cada libio tenía su casa, gratis. Sí, también estaba al otro lado. Tenía educación, claro, tenía educación y tenía educación gratuita y por primera vez universidad y salud gratuita. Tenía un nivel de, tenía un producto bruto, imagínate, per cápita de 11 mil 700 dólares per cápita por persona y cero desempleo. Entonces, de repente se convirtió, pero ¿por qué? Porque ya en noviembre del 2010 ya reconoce Obama que había mandado sus comandos de la CIA para la zona, lo dice Obama en The New York Times. Esto es muy interesante, Estela. Sí. ¿Qué de genuino hubo o cuán genuina fue esta multitud supuestamente rebelde que terminó dando...? Venieron siendo mercenarios porque todo lo que llegó a Libia, todo lo que llegó a Trípoli son mercenarios. Ya está reconocido por los propios gobiernos de la OTAN. Ya reconocieron que tuvieron que recurrir a mercenarios porque tenían prohibido poner sus tropas en tierra de Libia por la resolución de la ONU. Entonces, la mayoría son mercenarios. Los libios hay muy pocos, muy pocos realmente en la fuerza esa de guerra que además nunca se pudo sostener por sí misma. Por si no bombardeaba a la OTAN no entraban a ningún lugar. Es decir, era una especie de armada brancaleone como aquella película graciosísima de Gassman. Y entonces, lo trágico de esto es la gran desinformación que ha habido sobre el tema libio. Una desinformación brutal que ahora se está empezando a despejar. El asesinato de Gaddafi contribuyó a que se empezara a investigar y se empezaron las denuncias de organismos como Amnistía Internacional que ahora ha llevado a este fiscal Moreno Campos que cometió un error garrafal de involucrarse. Porque se involucra en un pedido de la ONU de que haga algo con el tema de Gaddafi porque ellos tenían que justificar la invasión. No podían decir que habían descubierto que era dictador cuando estaban negociando hasta el 15 de febrero. Hasta el 4 de febrero, diríamos, estaban en negociaciones plenas, grandes amistades, contactos. Francia le vendía armas a Libia, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, él decide y va y toma el cuento que hubo, que había habido un bombardeo de Gaddafi a la población civil en Trípoli, que no está filmado en ninguna parte, no existe imagen, no existió nunca, y que lo niegan los diplomáticos turcos, chinos y rusos, y que lo comprobaron distintas misiones de observadores que no fueron escuchadas por la ONU nunca. Entonces, ahora se está empezando a descubrir todo. Todo esto saltó a la luz a raíz de que se comprobó la presencia de mercenarios y de tropas de elite de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña dirigiendo esas operaciones de los ejércitos privados que le llaman contratistas, mercenarios, etcétera, etcétera. Esto se está poniendo en claro y anoche tuvo que salir Moreno Campo, Luis Moreno Campo, ayer en la tarde, ayer a mediodía, mejor dicho, a decir que empezaba una investigación contra el Consejo Nacional de Transición Libio por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país, porque necesita una explicación de por qué hay 80.000 muertos después de los bombardeos de la OTAN, porque la OTAN también tiene que dar explicaciones a la Corte Penal Internacional. Quizás se había puesto él en una situación muy compleja al haber intentado denunciar a Gaddafi por violaciones a los derechos humanos por un bombardeo que no existió. Le pregunto, Estela, aprovechando su visita aquí en Santa Fe, usted va a hablar un poco de Libia, pero también esta situación como repercute en Latinoamérica, ¿no? Porque si bien Libia es una de las reservas más importantes del mundo en petróleo, es la novena reserva del mundo, en América Latina hay grandes reservas, ¿no? Sí, cómo no. Lo que pasa es que esto es una guerra colonial, ya está clasificada como una guerra colonial. ¿Por qué? Porque argumentando una cuestión humanitaria que no tiene ninguna base lógica, porque para usar como humanitario están violando el término inclusive, porque los bombardeos no pueden ser nunca humanitarios. No se puede bombardear un país, todas las potencias occidentales, un país prácticamente desarmado, porque él se había ido desarmando en función de su buena amistad con todos los países europeos, ¿no? Entonces, esa es la tragedia que estamos viendo, una guerra colonial. Entonces, ¿qué significa una guerra colonial? La ocupación también de Irak, que está en base a mentiras, y es una invasión y ocupación que ha dejado casi un millón de muertos entre Irak y Afganistán. Entonces, estas guerras coloniales que nosotros presumíamos que en el siglo XXI jamás podrían existir, son una alerta para nosotros. Países que tenemos reserva de todo, países muy ricos, que inclusive en este momento, América Latina está soportando esta crisis muy bien. Es decir, esta crisis que está tambaleando a tantos países y sobre todo está destruyendo a la Unión Europea, que era un bloque muy fuerte, y América Latina la está llevando bien simplemente porque tomó medidas contrarias a las que el FMI quiere poner en Grecia, quiere poner en España, quiere poner en Italia, en Portugal, y después va a seguir por los demás países, porque ya en Francia hay levantamientos en estas horas de los sindicatos y demás por el desempleo que puede venir. Entonces, nosotros estamos en una posición, diríamos, privilegiada en un mundo tan salvaje como este y creo que es de participación popular y de conocimiento de los pueblos saber lo que tenemos que defender en unas circunstancias como esta, con un mundo con una gran incertidumbre internacional. Nuestro papel en el mundo sigue siendo un papel muy importante porque América Latina logra hacer una integración que le permite empezar a tener una voz unitaria frente a muchos problemas. Una pregunta y le pido que sea lo más breve posible. ¿Quién se quedó con el dinero de Gaddafi? Usted estaba hablando de Gaddafi, del gobierno libio o del Estado libio, ¿no? Estado libio, sí. 270 mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Está en la rebatiña todos. Esto está trayendo contradicciones ahora, porque cada uno se endilga que yo hice más, Francia dice yo hice más, Rebletaña dice yo también hice más, Estados Unidos dice sí, pero yo hice lo de fondo. Quieren quedarse con la plata. Y entonces todo el mundo está peleando, pero queda ahí. Decidieron sacar unos millones para reconstruir la Libia que se destruyeron. Así que los libios van a tener que pagar con sus reservas la destrucción que le hicieron. Reservas del Estado libio pagarán la reconstrucción de Libia que se reparte entre las compañías. Se está convirtiendo en un gran escándalo político, que inclusive llevó a que la propia Liga Árabe tomara posiciones frente a la posibilidad de que se invadiera Siria. Y ya hay un gran movimiento internacional. Lo va a saber desplegarse en los próximos tiempos. Porque esto está trayendo cada día... Estamos enfrentando una verdad que quisimos ocultar y que los medios ayudaron a ocultar. Estela, muchísimas gracias por acercarse a nuestros estudios. Y muchas gracias por estar en Santa Fe tratando de poner blanco sobre negro en un tema que realmente es importante. Es importante entender todo lo que está pasando a nivel internacional porque tiene que ver con Argentina. También ahora pasamos a otro tema. Seguimos con Vicky. Muy bien, Estela. Muy bien, Estela. La verdad... Muy bueno, Estela. Muy bueno. No sé cómo son, queridos. Que se quieren callar, que se callen. Pero sobre mi conciencia no van a ser crímenes. Muy bien. Un placer, ¿eh? Un lujo internacional que nos dimos, por supuesto, con Estela acá en ATP. Muchas gracias. Gracias.